Señorías, a nosotros nos fichan para intentar hacer daño al Gobierno y a ustedes, con Tejerina, para bloquear el acceso a esta presidencia de la comunidad autónoma. No lo olviden, no lo olviden. Miren, ¿qué medidas adopta la Junta ante la proliferación de solicitudes de plantas de generación de energías renovables? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Estará la segunda pregunta, porque la primera no la he entendido. Plantea usted un elemento que también es parte de nuestra preocupación. Sabe usted que las instalaciones de mayor tamaño, su tramitación corresponde al Gobierno, en virtud del artículo 35 del Real Decreto 413 del año 2014, que regula esta materia, y que, a su vez, toda la legislación básica en materia de transporte de energía eléctrica también es de competencia exclusiva del Estado, según la ley del año 2013, que regula el sistema eléctrico en España. Esta es una preocupación que compartimos el conjunto de las comunidades autónomas y que le hemos trasladado en alguna ocasión ya a la ministra y vicepresidenta del Gobierno en materia de reto demográfico y transición ecológica. Y, por tanto, es una cuestión que a nosotros nos parece que exigiría reuniones y coordinación de todas las administraciones públicas, y ahí le hemos invitado el conjunto de las administraciones públicas a trabajar a la ministra en esa dirección. Nosotros estamos apostando también por las pequeñas instalaciones y hemos desarrollado un programa relevante en el ámbito del autoconsumo eléctrico. Sabe usted que de los 41 megavatios instalados de consumo eléctrico hasta el momento en Castilla y León, 39 lo han sido en esta legislatura. Y les anunció que se ha convocado una línea de ayudas muy relevante por importe de 38 millones de euros, financiado con fondos que provienen de la Unión Europea, precisamente para ir incrementando este nivel de autoconsumo. Esos 38 millones de euros nos permitirá alcanzar otros 41 megavatios de autoconsumo en Castilla y León y nos permitirá también alcanzar otros 14 megavatios en términos de almacenamiento. Esta es la política que queremos y estamos desarrollando en nuestra comunidad. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Vázquez Fernández. Fondos de la Unión Europea que provienen de la Unión Europea, fruto de una gran gestión del presidente del Gobierno Zapatero, a pesar... Silencio, señorías. Sánchez, a pesar, desgraciadamente, de la oposición férrea del Partido Popular y de su líder, el señor Casado, que sigue los criterios de Sarkozy. Por otra parte, como cabía esperar, ninguna medida, señoría, ninguna medida, porque ese es su modelo. Su modelo es la no regulación intencionada, porque su modelo es hacer lo que acaba de hacer ahora, tergiversar la verdad manipulándola, pretendiendo ocultar lo que es una realidad. Y porque, desgraciadamente, su modelo es el desmantelamiento de la Administración pública para dejarlo todo en manos privadas. Y lo volvemos a reiterar porque nos preocupan las gravísimas consecuencias, porque, desgraciadamente, nos preocupa la falta de criterios democráticos a la hora de dar participación a los habitantes de nuestro medio rural a la hora de fijar esos criterios para localizar las plantas fotovoltaicas y eólicas. Y porque, señor consejero, arruinando nuestro paisaje es definitivamente arruinar el futuro de nuestro medio rural, pero también de nuestro medio urbano. Y no se le olvide tampoco esta afirmación. La falta de regulación es la puerta dentada a la corrupción. Y la trama eólica, desgraciadamente, es el fiel reflejo de su Gobierno fuera de Castilla y León y en Castilla y León. No se les olvide. No se les olvida. Y manipulan. Manipulan cuando afirman que las grandes plantas de más de 50 megavatios corresponde en la competencia y en la autorización al Gobierno de España. Y es cierto, y les voy a dar una primicia, así es, pero nunca podría el Gobierno de España autorizar una planta de más de 50 megavatios si la Junta de Castilla y León, competente constitucionalmente, que no en la gestión competente, hubiera determinado esos criterios a través de su legislación, que la tenemos. Haber fijado los criterios de localización, de dimensión, de destino, e incluso también de ocupación en el territorio, porque teniendo como tenemos legislación y teniendo como tenemos competencia constitucional que no ejercen intencionadamente, disponemos de una ley que establece que tendríamos que tener desde el año 2015 ya fijados los criterios de localización de esas plantas en nuestro territorio. Pero, desgraciadamente, otras comunidades autónomas sí que lo han hecho. Pero, fíjense, resulta que las empresas navarras vienen a desarrollar las grandes plantas fotovoltaicas y eólicas a Castilla y León y no lo hacen en Navarra, quizás sea por solidaridad interterritorial o por la incompetencia de este Gobierno en Castilla y León e insensible con Castilla y León. Porque, miren, no solo no desarrollan la ley, tampoco se ocupan en proveer a la Administración de suficientes funcionarios hasta el punto que la tienen desmantelada, como les han dicho, los 30 funcionarios que en la Junta de Castilla y León y la Consejería de Medio Ambiente son los encargados de estas autorizaciones. Están desbordados, pero a ustedes no les importa. Y, fíjense, en vez de dotar de más funcionarios, desgraciadamente aprovecharon la pandemia para, vía decreto, desmantelar a través de la liberalización de la concesión de las licencias de actividades económicas de una forma absolutamente tramposa. Les propusimos tres meses, y ya termino, señor presidente, para fijar esos criterios y salvar lo que es nuestro patrimonio, nuestro románico, nuestro patrimonio natural. También, en León, el Valle de Jamuz, la Cepeda, la Cabrera, en Burgos, las Merindades, el Valle de la Oca, Juarros, la Demanda, la Montaña Palentina, o incluso aquí al lado, en Renedo, y tantos otros y nada. Porque su modelo no es el interés general. Su modelo, desgraciadamente, es dejarlo todo en manos privadas. Y no se olvide. Tiene que ir terminando, señor presidente. Y ya termino, señor presidente. La bendición de los molinos, la bendición de los espejos y la bendición de los cerdos sin regular por una Junta de Castilla y León incompetente que, desgraciadamente, no tiene sensibilidad para con nuestra tierra, puede acabar con León y puede acabar con Castilla. Por lo tanto, ya que no saben, o lo que es peor, ya que no quieren, váyanse definitivamente. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Muchas gracias, señoría. Bueno, al fin, por lo menos nos ponemos de acuerdo en que es el Gobierno en que se ha reservado para sí mismo esa competencia en esas instalaciones que a ustedes les preocupan tanto. Y como tienen un criterio tan claro de cómo hacerlo, pues es tan fácil como que se lo transmitan a la ministra competente en la materia. A ver si con un poco de suerte la ministra Rivera a ustedes les hace caso, porque a nosotros no nos hace caso. Y yo creo que en este tema donde usted manifiesta sus principios ideológicos debe haber menos ideología y más eficiencia, porque al final es el exceso de ideología en esta materia lo que llevó en su momento al cierre de las minas, al cierre de las centrales térmicas, al cierre de la central nuclear y, en consecuencia, a que sea España el país europeo con más incremento de la tarifa eléctrica y que eso está repercutiendo... Está repercutiendo, como todo el mundo sabe, en el conjunto de los ciudadanos y en la competitividad de nuestras empresas. Y aquí lo que hace falta es más soluciones y menos ideología. Muchas gracias. 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 Gracias.